Suavemente Suave Un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Bésame otro ratito Suave Pequeña Echa tu pata Cuando tu me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simplice y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Dame un beso 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 Un beso Subto trapeo